En marzo de 2023 finalizó el periodo de cesión de los cotos de caza y desde entonces sigue sin adjudicar, impidiendo la práctica cinegética. Unos cotos que hasta entonces se venían adjudicando de forma directa a la única sociedad de cazadores que había en el municipio a cambio de un canon que tenían que pagar cada año al ayuntamiento mal llevar el mantenimiento de los cotos. Resulta que por aquel entonces la sociedad adjudicataria acumulaba una deuda con el ayuntamiento valorada en mate 70.000 euros por impagos del canon. Esta situación interna provocó que una parte de la sociedad de cazadores se extinguiera para crear una nueva sociedad de caza que pudiera optar a ser adjudicataria de los cotos en el nuevo contrato. Los motivos del impago y lo que pasó a nivel interno lo desconozco y tienen que preguntar a otros para enterarse de ello. Pasó un mes y en abril de 2023 el señor Moya, por entonces alcalde de CEGIN, se reunía en el Espacio Joven con esta nueva sociedad que se había creado para explicar públicamente la situación de todos los vecinos. Allí contó que la sociedad deudora le había manifestado que estaba dispuesta a ingresar una parte de lo que debía y avalar el resto. Y si eso pasaba, que hubieran dos sociedades locales pidiendo la adjudicación directa de los cotos, era un problema, pues obligaba a hacer un concurso abierto a todo el que quisiera participar. Voy a citar palabras del señor Moya en aquella reunión. Comentaba, hasta la fecha se ha podido hacer por licitación directa porque solamente había una sociedad, pero cuando hay más de una sociedad la ley de contratos te dice que tienes que licitar obligatoriamente. Si de esas dos sociedades hay una que se cae, pues se puede hacer por adjudicación directa. Si la sociedad antigua tiene deudas, esa sociedad no puede concursar, esa sociedad no podría participar y solamente quedaría esta sociedad. Y concluía en este acto público grabado por TVC Jim. Estamos en la semana en la que se tiene que resolver el recurso de reposición y en la que ellos tienen que coger. Cuando nosotros les mandemos mañana el correo con las condiciones, ellos tienen que coger y decir ingreso el dinero y avalo la cantidad restante. O por el contrario, nosotros cogemos, ya tenemos los pliegos de condiciones que nos ha mandado la consejería y nosotros cogemos y decimos adjudicación directa si solamente hay una sociedad. Hasta ahí la cita. El acto, por tanto, finalizaba con todo muy claro. Si la sociedad deudora no arreglaba el problema con la deuda esa misma semana, se adjudicaría de forma directa la nueva sociedad de cazadores que se había formado. Y en el caso de que todo se arreglara como se había comprometido, la nueva sociedad se comprometió públicamente en ese acto a retirar la solicitud que había presentado para evitar que los montes salieran a concurso. Pues había llegado a sus oídos que había un grupo de empresarios de la región muy interesados en poner en marcha un proyecto cinegético privado en nuestros montes que entendían que iba a provocar que la gente de Cejín no pudiera cazar aquí. Eso querían evitarlo a toda costa y demostraron que estaban dispuestos a ello. Pero esa semana de plazo pasó y no se resolvió nada. Pasó un mes y tampoco. Pasaron las elecciones, cambió el gobierno y nada. Durante el año pasado hablé en varias ocasiones con algún miembro de la sociedad de caza, de la nueva. Me reuní con la alcaldesa para interesarme sobre el tema. Hablé con el secretario, con el técnico de Administración General, intentando buscar o ayudar a encontrar una salida a todo esto dentro de mis limitadas posibilidades. Resulta primero que, resumiendo, los cotos tenían que salir a concurso sí o sí, en un concurso abierto. Luego resultó que había otra alternativa, que sí era posible gestionarlos de forma directa por el ayuntamiento. Y eso es cierto que se dice muy fácil, pero hay que reconocer que no es sencillo. Hay que redactar una ordenanza bien hecha, articular un sistema funcional con las dos sociedades, que en principio estaban vigentes en el pueblo. Y eso era complicado, es cierto, sobre todo si no estaban dispuestas, al menos algunas partes de ellas, a sentarse a hablar cinco minutos para llegar a algún tipo de acuerdo. Lo sencillo, efectivamente, es sacar los montes, los cotos a concurso público, un proceso que ya estaba iniciado, según nos dijeron, que se paralizó cuando se vio la posibilidad de esta otra vía. Y que se reinició ante la falta de avance, hasta donde tengo entendido, no sé muy bien por dónde irá el tema a día de hoy. Los meses pasaron y este año, a finales de abril, un año después de aquella reunión, donde todo se solucionaría en una semana, por CEGIN presentó una moción pidiendo, leo, llevar a cabo la gestión directa del uso cinegético de los montes públicos de CEGIN. Vamos a la comisión y se retira la moción, porque habían decidido presentarla de forma conjunta con el PSOE. La nueva moción conjunta, que es la que estamos debatiendo a día de hoy, cambió la redacción. Ya no era que se lleve a cabo, ahora era estudiar la opción de llevar a cabo la gestión directa, y añadían siempre que sea posible, técnica y económicamente. Algo que me parece bien. En las comisiones nos pusieron a Tudela como ejemplo de gestión municipal, porque si allí se podía, pues aquí también, evidentemente. Y yo pues he revisado, antes de venir a este pleno, qué ha sucedido en Tudela con todo esto. Tudela tomó esta vía en 2015 como respuesta a ciertos problemas con la Asociación de Cazadores Local, a la que se venían adjudicando de forma directa la explotación de sus cotos, pero hubo una sanción a la asociación, los cotos se cerraron y decidieron gestionarlos de forma directa para poder volver a abrirlos con quejas de muchas partes, pero al final salió adelante la moción. Allí, en Tudela, tienen más de 15.000 hectáreas, agrupadas en un coto que empezó siendo gestionada por un único guardia rural. Aunque, por los datos que he visto del presupuesto, al año siguiente tuvieron que incluir a otra persona, por tanto, dos en total. Bien, resulta que al principio todo cuadró muy bien, dando por bueno los datos de los presupuestos. Lo que pagaban los cazadores daba para pagar los gastos de los gustos guardas rurales, de mantenimiento, incluso sobraban algunos miles de euros. Es más, los ingresos presupuestados fueron subiendo año tras año, desde 2015 hasta 2020. Pero a partir de 2020, no sé si por la pandemia o por lo que fuera, la cosa cambió. Los ingresos se fueron reduciendo, pero los costes siguieron aumentando. Fue así de forma continua y, en 2023, la gestión municipal de los cotos de caza les costó dinero a los vecinos de Tudela, concretamente 12.530 euros. La previsión para este año, para 2024, es alcanzar un déficit negativo que les cueste 18.350 euros de dinero público que pagarán quien cace y quien no cace. Y esto a mí me preocupa mucho, pues este ayuntamiento, en la situación en la que estamos, no puede permitirse nuevos gastos. Yo desconozco, como digo, por qué la cosa dejó de cuadrar en Tudela. No sé si en otros lugares las cuentas salen mejor, pues no es el único sitio donde se gestiona de este modo. A ver si ahora los proponentes también aportan algún dato adicional. Lo que sí tengo que decir, para ser coherente con mis principios, es que para que yo apoye este modelo, las cuentas tienen que salir sí o sí. Esto es sencillo de solucionar. Es decir, es tan fácil como revisar el canon que se cobra a los cazadores si se ve que las cuentas no salen al final de año. Se puede revisar, se puede probar e incluso si la cosa no funcionara, pues llegar a un punto donde se cancela este modelo y se busca una licitación por canon o por el modelo que sea. Repito, a mí me parece bien el modelo que se quiere plantear con esta moción. Creo que la gestión de los cotos, que sea municipal, puede ser bueno, al menos probarla, como digo. Y que será bueno que supervisemos el uso de nuestros montes, sobre todo para hacer un control tanto del uso turístico, cinegético, deportivo, todo lo que se quiera hacer con ellos. Pero, como repito y tengo que insistir en ello, no se puede hacer a cualquier precio y no se puede hacer pagando con el dinero de todos. Voy a esperar a las intervenciones del resto de portavoces, aunque, como pueden entender de mi intervención, soy favorable a lo que se propone aquí, sobre todo con el añadido de estudiar esta viabilidad económica que se presentó con la segunda moción. Pero, como digo, creo que es un problema que es fácilmente salvable, sobre todo si hay un compromiso y se analiza el estado del uso que damos a los cotos de caza para ver si están dispuestos a abonar qué tipo de cuotas para que esto salga a cuenta. Nada más. Gracias.